Antes de comenzar con este video, tengo que decir que esto es un poco... Acabamos de perder, entonces... Si, nos tiraron al suelo todos Ok, volvemos aca Anteje para poner tu mascar, encontrar las tarjetas Esto no es del CSGO, no? Si, si, es un mapa del CSGO este Ah, bueno Si Ah, es un... Ah, entonces el... El mismo creador de... Coso Eh, que hizo Payday también hizo el CSGO Eh, no, 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 pero esto es un... Puede haber configurado para... Ah, es como un... Remake O un cosplay del... Mapa Para mi A ver... Pa pa pa... Hola si no eres como la buena vida No voy a hacer nada malo Mierda, nos descubrieron Ta bien, me pongo la mascara Mierda No 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 Cámara de mierda No se como hacer para descubrirnos Ah, quiero buscar esto Ok, ok, ok Tengo la lanza de trámite Ok, ok, voy, voy, voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que cubrirnos Ok, ok, voy, voy, voy No puedo matar civiles porque si no pierdo plata ¡Está muerto el tipo este! Yo tengo Reines por acá No sé si saben usar los Reines, pero es que... Esconde, 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 esconde Esconde, esconde, esconde Venía a entrar y esconde, 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 esconde Ok, ok, voy a poner una torreta Voy a... Proteger acá Ah, no Bueno Mi torreta está campeando Necesitas tablones Alto árbol de Navidad, papá Ah, yo pensé que sí, ah, que faltaban 5 minutos Ok Ok Uh, no sé cómo hice, pero le di la cara Al tipo Claro, yo fuera un musil de munición acá No Custo, necesito más munición, puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me están disparando? Ah, de adentro, no jodas Ven y metí acá antes de estar la... la cabrera esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un recamper los tipos estos Yo mirá, los ciclos tenés que... acá no te lo pueden hacer Deja de campear, policía de mierda Somos presiones O sea, en la vida real te disparan de cualquier parte, o sea, somos camperos en la vida real ¿Y esto puede ser la vida real si se llamamos campero? Si eso, campearíamos No, hay, hay snipers, snipers A ver si lo puedo dar con la pistola Espera, te voy a recargar primero Si lo hubiese dado, soy un pro Uh, a ver si le puedo dar a este tipo que está campeando Ay, me parece haber visto plata Le di, soy un pro total La idea de un sniper que estaba a más de un kilómetro ¿Que andas campeando? No No, 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 no No, 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 la torreta, la torreta Hostia Vale, ahora sí Esto no tiene mira Ay no, hay que reiniciar Ay, ayúdenme, me estoy reiniciando Se está haciendo mierda Aguanta, 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 aguanta Bien Oh Mierda Si alguien tiene, si alguien es médico por favor traigame un medicamento que tengo un cachito de vida Dios En serio Bien, bien, bien Ya no somos solos Ya no estamos solos Ah, cierto que Tienes un escudo Cuando estabas Tensión, camper total Uy Toma, toma Muere Morite, la puta Te parió Sniper No lo puede dar al sniper No No, ayúdenme Ah, quiero hacer una cosa, la recagué Toma Toma No Chato, hermana, puede recargar una vez Conchato, hermana, esto mierda no recarga Toma Ah, bien, 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 se abrió, se abrió Que, 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 hay que robar Yo estoy haciendo esta Voy a sacar otra Cubrí la entrada Ok, ya la cubrí No te muestre ¿En serio? Somos nosotros dos Espérate Voy a llevar la torreta para más adelante Jaja Eso sí, no es muy bien Espérate 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 Ah, en serio hay que robar todo eso Tengo la plata acá, no sé si hay que ir Hay que seguir o hay que llevar las bolsas Pero yo mientras tanto Y a forzar las herradoras de los demás Vale, cratero, falta mucho para terminar el sexto Así que por eso estoy haciendo cortes Perfecto, uno más se unió Vale, voy a llevar una bolsa ¿En serio? Ya, el chabón perdió la conexión ¿Dónde hay que dejar la bolsa? Tenemos la jaula Ok, ok Ok, 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 vamos, vamos Ya es demasiado Ya hemos abrido Hemos abrido demasiado Chato, hermana Que no podrá Hijos de puta Nosotros somos los putos amos Los putos amos son mis carateros No Vale, yo llevo al otro No quiero no O sea, me y me, vale Se está uniendo, se está uniendo, se está uniendo Creo que cuando se unen otros Los demás se van a la mierda O sea, los demás policías Decía Manca, manca, manca Kratos, manca Bien Hostia Hostia, hostia No, 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 no No Me, me arrestaron Agarre la bolsa de De plata que lleve La concha de la lora Ya perdimos Por acá Sabes Dato Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Y Tengo que mandarles saludos A Diana Del colegio A Martín A Delfina A Francisco Bueno Juan Francisco A Pancho Diría Del colegio A Sofía A Pedro Y a Joaquín A Lola A Jaume Bautista Y a Valentino